Hola, mi nombre es Manuel Area y hoy quisiera hablarles de lo que son los medios de enseñanza o materiales didácticos. En las situaciones educativas, además de las personas, el profesor, los estudiantes, además de los contenidos que se enseñan, además de las actividades de la metodología que se desarrolla, están presentes un conjunto de medios, de materiales que permiten trabajar, aprender, enseñar. Esos son los medios de enseñanza o materiales didácticos. Lo que ocurre es que los medios de enseñanza o material didáctico son un tipo particular de los medios de información, de los medios de comunicación que existen en nuestra sociedad. Por ello, será muy importante, creo yo, para poder entender el concepto de material didáctico, el que hagamos un recorrido histórico de cómo han ido evolucionando los medios de información y comunicación a lo largo de la civilización humana. Fíjense, un medio vendría a ser una especie de soporte físico que registra, que guarda información que no está almacenada en la mente humana. Y esto es consustancial con el propio desarrollo del sujeto humano como ser civilizado. Los primeros vestigios que hemos encontrado en la historia, en la prehistoria, han sido el intentar dejar registro del pensamiento, de las ideas, de la imaginaría humana a través de huellas en las piedras. El arte rupestre es el mejor ejemplo de ello. Más adelante, y eso sí fue muy revolucionario en su tiempo, hace dos mil, tres mil años antes de Cristo, fuimos capaces de registrar el pensamiento humano a través de códigos, de símbolos que no fuesen la mera representación o imitación figurativa. Es lo que se conoce como la escritura. Y la escritura es algo complejo, algo abstracto, algo que exige una preparación y dominio muy importante, tanto por el sujeto que escribe como por el sujeto que lee, que tiene que decodificar la información, tiene que dominar los símbolos del alfabeto para poder entender el significado. Y la escritura se remonta, como digo, a tiempos antiguos, fue durante muchos siglos algo reservado a minorías. Estaba fuera del alcance de la mayoría de la población. Más tempranamente, en la Edad Media, ya en el contexto de la civilización occidental, recuerden que la escritura era algo que solo se cultivaba y estaba guardada en los monasterios. Y, en consecuencia, los libros, todavía manuscritos, eran de difícil acceso y llegaban a muy poca población. Lo que sí fue también revolucionario, tan importante, al menos como el invento de la escritura, fue el invento de una tecnología que permitía reproducir en grandes cantidades el mismo libro. Es lo que se conoce como la imprenta. En ese sentido, Gutenberg, allá a finales del siglo XV, principios del siglo XVI, con el invento de la imprenta, permitió, de algún modo, como decía antes, pasar de una reproducción manuscrita de difícil acceso, donde había muy pocos ejemplares de un determinado libro, a tiradas, a ediciones de muchos libros que se podían transportar, llevar de unos sitios para otros. Y, en consecuencia, eso permitió expandir las ideas, democratizar, en definitiva, el conocimiento. Y, evidentemente, para los educadores, este hecho del invento de la imprenta ha sido muy importante, porque ha permitido que hubiera libros impresos, libros de texto que pudieran ser utilizados en el contexto escolar. Y, como decía antes, esto ha facilitado el acceso, la democratización de la cultura. A finales del siglo XIX y con la llegada del XX, se produce otro invento también importante, revolucionario, como fue la creación del llamado lenguaje audiovisual. Las primeras imágenes en movimiento proceden del París, como decía, del siglo XIX, como fruto de los hermanos Limier. Las primeras imágenes grabadas son, como ven, de 1885, a finales del XIX, y produjeron un impacto muy importante en la población de la época. La cultura audiovisual, como digo, es una forma revolucionaria de codificar, de almacenar los recuerdos, las ideas, el pensamiento humano. Fíjense, algo que yo quisiera destacar, y que lo tengan en cuenta, es que, a diferencia de la escritura, de la lectura de los libros, de los documentos escritos, el lenguaje audiovisual es mucho más comprensible. Llega a toda la población. No requiere, como ocurre con la lectoescritura, una alfabetización previa para poder captar, comprender lo que está expresado con imágenes y sonidos. Por eso, nos hace a veces confundir la representación audiovisual con la propia realidad. Y, en consecuencia, somos también más manipulables. Bueno, a lo largo del siglo XX, la cultura audiovisual se ha expandido y extendido por todo el planeta, fundamentalmente a través de dos medios. El cine, la sala cinematográfica, y, lógicamente, la televisión. La sala cinematográfica fuera del hogar, la televisión en nuestro comedor, en nuestra habitación, en el espacio privado de la casa. Y nos ha invadido, y es parte sustantiva e importante de las formas de comunicación actuales. Hacia finales del siglo XX, y sobre todo en este comienzo del siglo XXI, también se produce un nuevo invento que tiene impactos muy importantes transformadores de nuestra sociedad, como es la digitalización de la información a través del invento de la computadora, de lo digital. La digitalización de la información, o, si quieren, los medios que permiten vehicular esa digitalización son las denominadas TIC, Tecnologías de la Información y Comunicación, que, en pocos rasgos, podríamos decir que permiten almacenar una gran cantidad de información. Estos medios digitales permiten poder representar con múltiples formas lo que se conoce como multimedia, con sonidos, con imágenes, con texto. La información, a la vez, está conectada hipertextualmente y nos permiten, y esto también es muy importante, cosa que no podríamos hacer con ningún medio anterior, la comunicación entre personas, bien en tiempo real, bien en tiempo diferido. Bueno, llegados a este punto, ¿qué son exactamente los medios de enseñanza? ¿Cómo podemos caracterizarlos? Hay varias definiciones al respecto. Yo les presento una hecha ya hace más de 20 años, por el profesor Juan Manuel Escudero, que dice, un medio de enseñanza es cualquier recurso tecnológico que articula en un determinado sistema de símbolos ciertos mensajes con propósitos instructivos o de enseñanza. Básicamente, un medio de enseñanza está caracterizado por esas cuatro dimensiones. Es un soporte físico, es decir, es algo que se toca, puede ser en formato papel, en formato disco, en formato pantalla, pero tiene un soporte físico. A la vez, un medio de enseñanza es algo que, a través del cual, accedemos a una información, a un contenido, a un mensaje. A la vez, ese contenido, ese mensaje, está representado a través de algún lenguaje o forma simbólico, sea con una imagen fija, una imagen en movimiento, con un sonido, con el texto, con los números, hay una representación simbólica, y a la vez, como decía el profesor Escudero, hay siempre, cuando se elabora un medio de esta naturaleza, una finalidad de formar, de educar, de instruir a otro sujeto. Este es el rasgo que diferencia nítidamente a los medios de enseñanza o medios educativos de lo que son el resto de medios de comunicación humana. ¿Qué tipo de medios existen, o medios o materiales didácticos? Pues, hombre, depende del criterio que se utilice para clasificar en función del criterio. Podemos hablar que podemos clasificar o identificar tipos de medios en función del soporte o sistema de símbolos predominante en el mismo. Podemos clasificarlos en función del subdestinatario y en función de la materia y nivel educativo. Si atendemos al soporte físico y a la modalidad de representación simbólica, podemos identificar cinco grandes tipos de medios didácticos. Uno de ellos, como pueden ustedes ver ahí, son los llamados medios manipulativos, es decir, medios en torno a los cuales se aprende a través de la manipulación. Piensen, por ejemplo, en los puzzles, en el material didáctico de los laboratorios, en los bloques lógicos para el aprendizaje de las matemáticas. Es decir, el medio manipulativo es un medio o material didáctico creado para ser tocado y aprender a través de esa manipulación. Luego están los llamados medios impresos, es decir, aquellos que se caracterizan por la escritura y la lectura a través del soporte papel, fundamentalmente. Los libros de texto vendrían a ser el exponente más claro del material didáctico de esta naturaleza, pero hay evidentemente muchos más. Luego los medios icónicos que podemos distinguir entre aquellos que simplemente son de imagen fija, el cartel, la fotografía, la publicidad estática, y aquellos que utilizan, lógicamente, la imagen en movimiento, lo audiovisual. Luego, por otro lado, están los medios auditivos, aquellos que utilizan únicamente el sonido, la radio escolar, la caseta, los discos, etc. Y, lógicamente, todo el campo de los medios digitales, que en estos momentos son quizás predenominantes y están ocupando nuestra atención. Según destinatario, podemos hablar de materiales destinados a los estudiantes, pero también materiales destinados a los profesores. Según sean para ser utilizados por uno u otro agente educativo, el autor del material didáctico tiene que tener en cuenta esas características. Y, evidentemente, también podremos clasificar los medios o materiales didácticos en función del contenido de la materia, de la asignatura en la que se va a utilizar, o en función del nivel educativo. Por eso podemos hablar, materiales para educación infantil, primaria, secundaria, para la docencia universitaria, etc. Acabando, algunas ideas básicas que debiera tener en cuenta un docente, un usuario del material didáctico. Algunos principios muy básicos. Uno de ellos es que cuando un profesor, un maestro, quiera seleccionar material didáctico y utilizarlo, lógicamente, debe partir y tener en cuenta las características, los conocimientos previos y las necesidades del sujeto al que vas destinado. En el caso del alumnado, pues, tener muy en cuenta en qué medida ese material, sea un libro de texto, un vídeo, un programa de ordenador, en qué medida es adecuado a la edad, a las características, al conocimiento previo y a las necesidades formativas de los estudiantes. Otra idea, otro principio muy importante, es que el material didáctico, cuando se planifique su utilización, debe tenerse en cuenta qué objetivos de enseñanza se persiguen, qué contenidos se van a utilizar, con qué tipo de actividades y metodologías se va a desarrollar y cómo vamos a hacer la evaluación educativa. Entonces, el material didáctico tiene que ser coherente con todo este conjunto de elementos de los procesos de enseñanza. Y, finalmente, decirles que los materiales didácticos también debemos utilizarlos en los contextos educativos, no sólo para que los alumnos adquieran mensajes e información, sino también para que los estudiantes se expresen a través de material didáctico. Es decir, es tan importante utilizarlo para transmitir información cómo utilizar los materiales, los medios de comunicación, para que los estudiantes sean capaces de producir, difundir, expresarse a través de los mismos. Y una última idea con la que cierro esta exposición es que un docente no debe centrar exclusivamente o focalizar su atención en un único tipo de material. Es tan pernicioso, por lo menos desde mi punto de vista, utilizar sólo materiales impresos, sólo libros de texto, obviando, olvidando lo que es el material audiovisual o informático, como focalizarse, a lo mejor, sólo con tecnologías digitales y no hacer uso de otro tipo de medios. Por eso debemos cultivar lo que se conoce como un proceso de enseñanza multimediado que se caracteriza por un uso variado de una riqueza de medios distintos. Y nada más, espero que les haya sido útil esta pequeña intervención. Gracias.